¡Vamos, vamos! No puedo dejar en la noche de hoy de ser radical, como siempre lo he sido y es mi costumbre. Aquí hemos dado hoy un mensaje muy bonito. Y yo espero que después que salgamos de aquí hoy, no escucharan la radio, ataques contra ningún aspirante o contra ningún mente, especialmente contra la alcaldesa de Ponce, María Magdalena. ¡Sí! 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 Y yo, por eso, la semana he sido... ¡Oíste, Puerto! ...y nunca en los tiempos que llevo en política, que son muchos. He visto la campaña difamatoria y más humillante contra candidatos algunos que se ha llevado, que lo han hecho con mi familia. Y yo les quiero hablar a la persona que yo sé que está aquí hoy, que sepa que el político soy yo. Y las campañas se ganan en la calle. Y te aseguro que ya acudí a la policía de Puerto Rico y que los 21 años de experiencia que llevo en la calle investigando no son en vano. Te voy a encontrar y les voy a decir al pueblo quién eres y la clase de persona que está haciendo contra los candidatos. Habiendo dicho eso, en Guánica, fui a la radio y el periodista, gracias a Dios, es una persona seria y me entrevistó. Respaldo al alcalde de Guánica y hace un mes atrás hablé con un añito de una situación personal que está pasando en Guánica. Y respaldo a Paquiche a pesar de que no hay comunicación. Pero las cosas se traen de frente. Y no quiero que se lleven malos entendidos. Yo respaldo a todos y cada uno de los incumbentes de los 13 y los 20. ¡Como diablo que fue! 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 ¡Como diablo que fue!